En una reciente reunión celebrada en la Ciudad de México, en la que estuvo presente el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, encabezada por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, y en donde, por cierto, también estuvo presente el líder de la FEU, Jesús Medina, se presentan novedades con relación al número de personas desaparecidas en el Estado de Jalisco. Nada halagadoras, por cierto. Se establece que el total de personas desaparecidas en nuestra entidad es de 7,117. Se trata de un grupo de ciudadanos que son buscados por sus familiares por todas partes y que en casa, por supuesto, esperan su regreso. Este asunto tiene que ver justamente con la prioridad del gobierno federal y el estatal por tratar de resolver un problema que afecta a decenas de familias en todo el Estado de Jalisco.